Este es el segundo capitulo de la pelota con Carlos No puedes buscar un titulo mas original Vete a la porra Búscalo tu y... Mira que toques de mierda Quiere chulearse Como los del Madrid Y nada Se ríe Pero no... La pelota queda ahí sola Yumanji Joder Ahora si que se estropea Que pasa? Si claro Pero Pero